¡Vale! ¡Vaya, Billy! ¡Ahí tenemos mi primo Billy! ¡Ande, ande, ande! ¡Vale! 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 Ande, 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 a Mariboré, ande, ande, que la noche venga, a ver el portal de Belén. ¡Ole! ¿Estás seguro que en el avión caigo? Esa no la mocha antes. ¡Eeeh! ¡Que quieras también! ¡Ese no la mocha! ¡Pase y le peguen boca! ¡Viva de su paulón! ¡Dios, niños! ¡Abrazos coros! ¡Que con los vasos no se van borrachas! ¡Que sí, que no! ¡María se llama la madre de Dios! ¡Ole! ¡Oye, pero que eso pasa!